Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lamonce Ballarin Yo soy Francisco El Chapu Y estamos aquí en Club de Perros y Gatos Los invitamos a que vengan a conocer la tienda porque está maravillosa Si no la conocen, vengan, ahora Un cariñoso saludo a todos los dog lovers y a todos los perritos ahí que están Los perritos también, pueden ver este video, ¿verdad? Los perritos también Ah, y a todos los perritos que están viendo este video, un guau Y a los gatos Y a los gatos también ¿Cierto? A todos los animalitos, en verdad Sí, todo ser viviente Que esté muy bien, chau chau